120.000 cabezas de ajo sin documentación fueron decomisados por la fuerza pública en un control en carretera como parte del megaoperativo 8 que se realizó en Pérez Celedón. Aquí en el control de carreteras detuvimos un vehículo, un camión, el cual transportaba cajas vacías de verdura y también como la mitad más o menos del cajón, el mismo transportaba ajos a la hora de requerirle los documentos, el chofer del mismo no portaba ningún tipo de documentos, por lo que procedemos a coordinar para determinar el proceder con el producto, se coordina con autoridades del MAC quienes indican que este sea decomisado para ser entregado a las órdenes del MAC. Estos trabajos se están haciendo constantemente a nivel nacional y en los seis cantones de la zona sur también. Megadispositivos semanales en todo el cantón de Pérez Celedón con el fin de buscar que las personas se sientan más seguras en este bello cantón, disminuir los delitos contra la propiedad y obtener a través de los controles de carretera pues algún tipo de incidencia que se disminuya, por ejemplo el robo de vehículos, el robo de vivienda, que en Pérez Celedón pues sí es un problema un poco importante a atender, el robo de vivienda, pero estamos haciendo una operación semanalmente, dos veces por semana, no siempre son los mismos días, pero estamos aquí para brindarles seguridad, que la ciudadanía sienta que la policía los está acompañando en el trabajo diario. La policía de tránsito también fue parte de este trabajo conjunto, las motocicletas una vez más estuvieron en la mira, conductores sin documentos provocaron el decomiso de estos vehículos, personas serreincidentes en este tipo de situaciones. Es algo muy frecuente, motocicletas sin placas, atrasadas, que no han apagado el derecho de circulación correspondiente, y un problema que se agrave aquí en el cantón es que no portan licencia de conducir. Muy jóvenes, ¿verdad? Los veo, eso sí, también, llamen gente jovencita. Sí, en realidad usted encuentra de todo, pero sí se da más el joven, mucho joven que A o por B no han realizado el curso teórico para ver si después hacen el curso, el práctico de manejo para obtener la licencia de conducir. Los resultados de este megaoperativo fueron, se dio una captura, se decomisaron dos carros por parte de la policía de tránsito, además de siete motocicletas. Se decomisó licor de medio litro y también 13 botellas. En cuanto a droga, se decomisaron 18.6 gramos de marihuana, un cigarrillo, nueve puchos y un capullo, siete puntas de cocaína y 16 piedras de crack. En cuanto a acciones operativas, se consultaron a 245 personas, a 17 vehículos, 41 motocicletas, dos agentes de seguridad y un arma de fuego. En cuanto a dispositivos de impacto, fueron siete, controles en carretera 9, barrios abordados 34 y tres centros nocturnos. En total, 445 personas fueron abordadas, 64 carros, 25 motocicletas, 21 boletas a motocicletas, dos boletas a carros, cuatro placas decomisadas a motos y dos placas decomisadas a carros. Si tenemos decomisos de droga, decomisos de motocicletas, es importante mencionarles que tenemos un gran problema en este cantón, que las personas generalmente andan sus motocicletas sin placas o sin documentos o manejan sin licencia, informarles que esta va a seguir continuando, ¿verdad? Y que puede ser que en algún momento les toque ser abordados, por eso llamamos a las personas a la responsabilidad de tener sus vehículos al día, de portar su licencia, porque generalmente esto es lo que más nosotros tenemos como resultados en estas operaciones, el decomiso de motocicletas y el decomiso de droga. En estos trabajos participó la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía, la Policía de Tránsito, Migración, SINAC y también SENASA.